hola qué tal cómo están todas bienvenidas a mi canal una vez más chicas en el vídeo de hoy vamos a hablar de signorina eleganza este perfume de salvatore ferragamo y les cuento que este vídeo lo traigo a petición de una suscriptora marcela gonzález marcela muchísimas gracias por confiar en mi opinión y mi criterio para hablar de esta fragancia te agradezco esta petición y pues bueno les voy a estar contando cuál es mi opinión de acuerdo a mi experiencia con esta fragancia marcela me pidió que le hiciera una reseña cuando les compartí el vídeo de la compra de este perfume así que lo estuve probando unos días para poderles traer mi opinión acerca del desempeño de esta fragancia así que pues vamos a comenzar signorina eleganza es un perfume que se lanzó en el 2014 y pertenece a la familia olfativa chipre floral para mujeres esta fragancia tiene entre sus notas de salida toronja y pera en las notas de corazón tiene osmanto u olivo oloroso no sé cómo ustedes lo conozcan y almendras y en las notas de fondo tiene pachulí y cuero y bien chicas pues esta es la información que nos tienen en fragántica así que pues bueno les voy a comentar un poquito de mi experiencia para empezar déjenme mostrarles la cajita la caja viene en este tono como color hueso color cremita las letras vienen en dorado en la parte de arriba de la tapa dice salvatore ferragamo las letras vienen en relieve en color dorado lo mismo que en el frente también vienen las letras en relieve en color dorado y ya más abajo dice salvatore ferragamo en color negro aquí en la parte de abajo viene simulando como un listón y más abajo vienen las letras en relieve sin color donde dice que es un eau de parfum de 50 mililitros no sé si ustedes alcanzan a apreciar bien ahí las letras y pues en la parte de abajo vienen los ingredientes que contiene el código de barra y el tiempo de duración que ahí dice que te va a durar 30 meses a partir de que tú lo abras de que tú lo tomes y por la parte de atrás dice salvatore ferragamo y por la parte de adentro viene igual en el mismo tono en color hueso color beige así es como viene la cajita y pues la presentación de la botella ya se las había mostrado el día de la compra vean qué preciosidad de botella es hermosa la botella en sí viene en un color transparente el líquido es el que viene como en un tono amarillito y pues trae esta plaquita en dorado donde dice salvatore ferragamo y también nos indica sobre la duración del perfume aquí en la parte de arriba pues viene este moñito en color beige la tapa déjenme decirles que es de plástico no es metálica pero se siente un plástico de buena calidad viene así nada más entra a presión y pues esta es la presentación de la botellita que la presentación de estos perfumes sí que son muy femeninos muy bonitos llamativos y pues obviamente nos invitan a querer tener estos perfumes tan solo por la presentación pero pues ahora vamos a hablar de la fragancia cómo es que me fue a mí y pues bien como su nombre lo dice signorina eleganza es un perfume floral dulcecito que si se siente elegante tiene ese toque de elegancia para mí este perfume es un floral blanco no lo definen así pero yo lo siento así siento que huele a un ramo de flores blancas aunque en la descripción de fragántica nos dice que la única flor que tiene es el osmanto y déjenme comentarles que yo sinceramente no conozco esta flor no sé a qué huele pero estuve investigando en google y al parecer esta es una especie de azar de un árbol frutal que se da específicamente en varios países de asia que dicen que esta flor es muy olorosa que tiene un olor delicioso esta flor que es súper olorosa que es dulce y como les digo en las imágenes pareciera ser como una especie de azar y pues como les comento ahí en la información dice que es una flor muy olorosa pero pues como yo no conozco el aroma de los mantos para mí esto huele simple y sencillamente a un ramo a un buquet de flores blancas endulzadas por esa nota de la pera también tiene toronja esta fragancia pero yo no le siento para nada la toronja a mí me encantan las fragancias que contienen la nota de toronja pero en esta fragancia yo no logro distinguir la toronja si tiene un toquecito fresco esta fragancia pero en sí no le siento exactamente que sea la toronja yo siento esta fragancia floral dulcecita y cremosa por esas notas de almendra que tiene así es chicas las notas de almendra vienen a otorgarle ese toquecito cremoso de la fragancia ese toquecito delicioso que se siente una de las notas que siento que si sobresale es el patchouli ese si se le siente sobre todo en el secado pero está muy bien mezclado el patchouli en esta fragancia no es un patchouli agobiante cansante para nada chicas está muy bien mezclado se siente de una manera sutil no se siente tan intenso en esta fragancia yo siento que quedaron muy bien mezcladas todas las notas en esta fragancia y ninguna nota se siente cargada ninguna nota se siente pesada es un aroma muy delicioso que se disfruta bastante y como les dije al principio como su nombre lo dice es un floral elegante pero no es de esos perfumes para impresionar chicas si es un perfume que se hace sentir que se hace notar pero muy sutilmente no es un perfume para voltear cabezas no es un perfume para impresionar es un perfume más que nada de disfrute personal para mí este perfume es una fragancia muy versátil que se puede utilizar durante todo el año ya que no es un floral agobiante cansado ni pesado como les comentaba anteriormente es un perfume que se puede llevar perfectamente todo el año también podría ser utilizado perfectamente para trabajar por ejemplo para trabajos cerrados si tú trabajas en una oficina si eres maestra si eres enfermera no sé ese tipo de lugares donde trabajas en lugares cerrados lo puedes utilizar perfectamente ya que no va a agobiar ni a molestar a nadie porque es una fragancia muy sutil muy delicada es una fragancia con un aroma delicioso femenino elegante pero sin ser intrusivo para mí me gustó bastante porque como ya les he comentado en otras ocasiones yo no puedo con los perfumes que son tan intensos tan potentes así que para mí esta fragancia es perfecta yo la pude disfrutar bastante la estuve utilizando por tres días seguidos y me encantó lo único malo de la fragancia chicas es que no dura demasiado su desempeño es moderado me hubiese gustado que tuviera un poquito más de fijación en mi piel pero como ya les he comentado en otros vídeos yo tengo ese problemita con mi ph que no me ayuda para nada con la fijación de los perfumes la gran mayoría de los perfumes a mí no me fijan a mí no me duran así que pues este no me sorprendió tanto porque pues es un problemita que yo tengo y esta fragancia me llegó a durar apenas cuatro horas en piel en la ropa así que dura un poco más quizás de seis a siete horas en la ropa pero en piel apenas me duró cuatro horas y ya después de esas cuatro horas no la sentía más en la primera hora si se siente la fragancia si la puedes percibir pero ya después de la primera hora queda muy a ras de piel tiene una proyección moderada como les digo tú la puedes sentir tú la puedes percibir pero las personas que están a tu alrededor solamente que se acerquen a ti que te saluden no sé de abrazo de beso solamente así podrán sentir la fragancia porque como les digo no es una fragancia para impresionar es una fragancia más bien de disfrute personal ok chicas pues esto es todo lo que yo quería compartirles acerca de esta fragancia así es como se desarrolló en mí pero quizás en ustedes pueda tener un mejor desempeño una mejor duración a mí la fragancia si me gustó bastante si yo me la termino yo si la volvería a adquirir porque como les digo este tipo de fragancias a mí me encanta porque las puedo disfrutar sin que me lleguen a agobiar además que aquí esta fragancia se puede conseguir a un precio súper económico como les comenté el día que la compré yo la encontré por 16 dólares con 99 centavos en ti y max así que pues por ese precio la calidad para mí está muy bien no puedo pedir más como les digo yo si la volvería a comprar si me la encuentro a ese precio nuevamente ya que pues bien vale la pena reaplicar por ese aroma tan delicioso tan delicado y tan femenino que se siente de esta fragancia ok chicas pues esto es todo lo que yo quería compartirles acerca de esta fragancia espero que les sirva de algo lo que les he comentado acerca de este perfumito muchísimas gracias por ver chicas y nos vemos hasta la próxima